Seguimos, seguimos con más del contenido de este espacio, ay Dios mío, están contentos los muchachos con el candidato, pero me dicen, no podemos estar en esto, en pensar que los candidatos tienen que ser los que tengan dinero, no debe ser así. Señores, el Ministerio de Trabajo le puso reglas, y reglas claras, al teletrabajo en República Dominicana. Y qué bueno, qué bueno que el Ministro de Trabajo esté reglamentando el teletrabajo. ¿Por qué? Porque el teletrabajo surgió y se popularizó con esto de la pandemia, que mucha gente tuvo que quedarse en su casa y trabajar desde su casa. No se reglamentó. La gente comenzó a trabajar desde su casa con sus propios equipos, con su propio Internet, y pagando todos los servicios desde su casa. Y hubo patronos que se acomodaron a esto, pero había un problema, mi hermano. ¿Y cuál era ese problema? O que algunos empresarios se llegaron a pensar que ese empleado que trabajaba desde su casa estaba de servicio las 24 horas del día. Entonces, hubo que crear un reglamento para que los que están trabajando desde la casa, pues tengan derecho y que no estén maltratados por los empresarios. Y por eso, el Ministerio de Trabajo ya emitió la resolución número 23 de este año 2020. Esta resolución 23 está regulando el teletrabajo. La aplicación del teletrabajo como modalidad especial de trabajo será voluntaria. O sea, no es que ustedes le van a imponer teletrabajo y estará condicionada a un acuerdo por escrito entre el patrono y el trabajador que estará sujeta a las disposiciones que establecen el Código de Trabajo y la Ley 8701 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Así mismo, señores, los acuerdos del teletrabajo deben adecuarse a los criterios contenidos en la resolución 23 del Ministerio de Trabajo que va a estar vigilante a que se cumpla esto. En un comunicado de prensa, el Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Canas, dijo que la resolución se emite en el marco de la búsqueda de las mejores condiciones a favor de los trabajadores y los empleadores atendiendo a la actual crisis que se enfrenta en el país y que la ha provocado la pandemia del COVID-19. Estamos conscientes de que, dadas las condiciones y la necesidad de reactivar el trabajo en nuestro país, debemos encontrar soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a los empleadores. El teletrabajo es una modalidad que no solo se adapta a la crisis mundial a la que nos enfrentamos, sino además nos permite promover el empleo digno a tantas personas que por distintas razones que ya conocemos no pueden ejercer la labor presencial. Sí, es interesantísimo. Es interesantísimo esto. El Ministerio de Trabajo velará a través de sus áreas correspondientes por el cumplimiento efectivo de la resolución que establece que debe en el acuerdo fijarse el horario, el horario del trabajo que va a desempeñar esa persona que va a trabajar desde la casa. ¿Por qué? Porque no es que usted va a estar trabajando desde la casa y que usted va a estar de día y de noche al servicio de una empresa. Eso hay que reglamentarlo. Entonces, eso que han hecho está muy interesante. ¿Por qué? Porque eso va a tener las reglas definidas. Va a decir quién es el que puede y quién es el que no puede trabajar desde la casa. Y cómo usted va a trabajar y cuándo usted va a trabajar y cuándo usted va a descansar. Todo eso va a quedar establecido y usted tendrá que cumplir con lo que le corresponde, pero también el patrono tendrá que cumplir y no podrá estar relajando a la gente. Porque hay gente que, ¿verdad? Hay gente que lo tienen en el relajo, lo llaman para todo y eso no debe ser así. No debe ser así. Y qué bueno que desde el Ministerio de Trabajo ya se dan las condiciones para que se reglamente este tipo de trabajo. El teletrabajo. Mucha gente que trabaja desde la casa y que está el día entero, el día entero al servicio de la empresa. Así no será, ¿no? Ya hay reglas. Esa resolución número 23 del Ministerio de Trabajo, pues pone las cosas claras. Y usted tiene que llegar a acuerdo con su patrono, tiene el patrón que estar de acuerdo con usted y tienen que respetar lo que establece el Código de Trabajo y lo que establece también la Ley de Seguridad Social.